Hola amigos, bienvenidos a mi canal CocinaMás con Sandy Hoy vamos a hablar de los beneficios que tienen estas 3 frutas que tenemos aquí que es la papaya, pero vamos a hablar del beneficio de las semillas de papaya porque mucha gente las tira, piensa que no sirven pero vamos a hablar de los beneficios de la semilla de papaya de los beneficios de la cáscara de piña, que también la tiran, no la tiren y de los beneficios de la cáscara de naranja por qué no tirar estas cáscaras y estas semillas vamos a instruirnos en primer lugar la naranja, la vamos a poner aquí en vinagre para que se lave bien si no tienen vinagre, pues unas gotitas de limón al agua y una cucharadita de bicarbonato ahí eso es para que se limpie bien la cáscara la cáscara de la piña tiene los beneficios, muchos beneficios porque vamos a hacer unas infusiones en un litro de agua vamos a echar la cáscara de la piña ya lavadita, la vamos a remojar toda la noche y vamos a tomar dos vasos al día en ayunas y el otro en la noche los beneficios de esta cáscara de piña como tiene antioxidantes y enzimas, es antiinflamatoria ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico tiene vitaminas y minerales que ayudan a la salud en general nos mejora el dolor articular y la artritis reduce el estrés, excelente diurético desintoxica el cuerpo y te baja de peso nos ayuda al proceso digestivo ok, es muy muy beneficioso ya no tiren más la cáscara de la piña ok, la mayoría de la gente tira las semillas de la papaya sin saber los beneficios importantes que tiene para la salud tiene propiedades antibacterianas antiinflamatorias que mejoran tu salud te ayudan a perder peso si comes unas 12 semillas con un té de toronja por 15 días descansas otros 15 días y te ayudará a perder peso o machaca unas cuantas semillas déjalas secar, agrégalas en tus ensaladas en tus vinagretas es un sabor así que le va a dar así como el sabor de la mostaza pero no excedas tampoco ok, tiene un efecto que quema la grasa en el organismo y impide al organismo que absorba el exceso de grasa y azúcares o acelera la digestión también mejora la salud intestinal tiene el alto contenido de enzimas antiparasitarias las semillas de papaya cuentan con un alcaloide llamado carpaíne que nos ayuda a eliminar esos parásitos intestinales ok, debemos de sacar las semillas molerlas, se diluye en una cucharita de polvo en dos tazas de agua y se pone a hervir podemos agregar la miel si quieren pueden tomarlo una vez al día por 10 días eso es para desparagitar las semillas de papaya también nos van a ayudar en caso de cirrosis hepática nos limpia el hígado este, simulemos 5 semillas de papaya mezclarlas con una cucharadita de limón y le bebemos la mezcla por unos 15 días más o menos ok, aquí tenemos la cáscara de la naranja este, ya la lavamos bien en vinagre con unas gotitas de limón y con un poquito de bicarbonato los nutrientes de la naranja principalmente se encuentran en la piel de esta una naranja mediana tiene aproximadamente 60 flavonoides y 170 fitonutrientes que aportan los beneficios a la salud la corteza de la naranja tiene propiedades que nos ayuda a la digestión nos va a ayudar a estimular el metabolismo nos combate la acidez, los vómitos, los ácidos nos estimula el apetito nos aliviará las náuseas nos favorece la eliminación de flemas nos alivia la tos, nos alivia el asma los beneficios de la naranja se deben a su aceite que contiene aquí en la cáscara aquí lo que estamos viendo que contiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas ok, nos va a ayudar a neutralizar los ácidos del estómago y nos ayuda a promover los movimientos de los intestinos no tiren la cáscara de la naranja lávenla bien y cómansela, sabe buena este, estos son algunos de los nutrientes de estas frutas maravillosas claro que la fruta es maravillosa pero las cáscaras y las semillas no las tiren este los espero en mi canal para que se suscriban y para más videos nutritivos y de comidas y de postres, de jugos, de licuados y de todo gracias